Hola amigos de este canal, en este vídeo te traigo la última noticia del bono refuerzo de ingreso del ANSES. Si no has conseguido finalizar tu inscripción al bono refuerzo de ingreso, quédate que te puede interesar esta información. Tras finalizar la segunda etapa de inscripción al bono refuerzo de ingreso y debido a la alta demanda para acceder al bono, el ANSES está informando la extensión de los días de inscripción al bono de $18,000. A quienes aún deban presentar documentación en las oficinas del ANSES o validar su cuenta bancaria o CBU en el aplicativo Mi ANSES tendrán tiempo hasta el martes 10 de mayo. Esto está informando el ANSES desde sus redes oficiales. El ANSES también habilitará una instancia de consulta para aquellas personas que tengan duda sobre el motivo por el cual no accedieron al bono de refuerzo de ingresos. Refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados Hoy se comenzó a pagar el bono de $12,000 para jubilados y pensionados y se abonará con el haber mensual de su jubilación o pensión. Quienes tengan un haber hasta los $65,261 recibirán el refuerzo de ingresos de $12,000 Y quienes tengan haberes superiores a $65,261 recibirán el proporcional hasta llegar hasta los $77,260 Hoy 9 de mayo perciben sus haberes los jubilados y pensionados con terminación de DNI 0 Nuevo programa del ANSES Ahora es más fácil jubilarte El día de tu cumpleaños, si cumplís 60 en caso de que seas mujer Y 65 si sos hombre, te podés acercar a las oficinas del ANSES sin turno previo para iniciar los trámites de tu jubilación El Frente de Todos presentó un proyecto de ley para las personas con edad de jubilarse y que no alcanzan los 30 años de aporte puedan acceder a una jubilación mínima Este proyecto de ley le permitirá abonar los años de aporte faltantes para acceder a la jubilación Gracias por ver el video y hasta la próxima Gracias por ver el video